Y la Consejería de Saúde puso en marcha hoy el obrador de reanimación cardiopulmonar básica en niños dentro del programa de promoción de la saúde que tiene en marcha el Consejo de Urense. 20 familias participan en esta iniciativa que tiene como objetivo que adquieran los conocimientos básicos en primeros auxilios. Un técnico sanitario fue el encargado de explicar las técnicas de reanimación a los padres asistentes al curso.